En la actualidad muchas personas están pasando por algunas dificultades de insomnio donde las causas pueden ser múltiples, desde acontecimientos estresantes puntuales hasta trastornos de ansiedad entre otros. A veces solamente es eso, el único problema que la persona tiene es que no puede dormir, entonces en ese caso sí tiene que buscar factores psicológicos, pero si además de ese síntoma hay otros agregados, como por ejemplo falta de concentración, como por ejemplo tener demasiadas presiones, deudas y enfermedades, enfermedades también del cuerpo, todo lo que sea motivo de sobrecarga para el individuo y que siente que no puede resolverlo, que no puede manejarlo, entonces eso se va volviendo una carga de estrés acumulado. En la medida que no resolviste un problema y ya te vino otro y aquel otro no desapareció, sino que este que vino se te agregó a la carga que llevas. Cuando ya tenés el problema de no dormir, el estrés se incrementa, es un círculo vicioso, porque cuando ya no pudiste recompensar al cuerpo con esa reparación, que es dormir entre 8 y 10 horas, que es lo que deberíamos de dormir, cuando te levantás, ya tenés reducidas tus capacidades, capacidades de concentración, de atención, de memoria y el estado del humor, se te altera tu carácter, ya te volvés una persona que no querés ni que te hablen, te vienen a solicitar, te vienen a hacer una pregunta y no, ya no querés saber nada, ¿por qué? porque el sistema está saturado. Agrego que muchos se vuelven adictos a las pastillas. Cuando se habitúa a las pastillas, ya tenés otro problema agregado, además del montón que ya tenía, ahora ya tenés una adicción a un químico. Las formas de relajarse sin tener que recurrir a las pastillas, las hemos aprendido de los orientales, de los hindúes, de los chinos, puede ser por medio de yoga, pero la mejor manera de relajarse es apagar todo. Se estima que menos del 50% en el mundo de las personas con insomnio van al médico, a pesar de las negativas consecuencias que tiene sobre la calidad de vida de una persona, su estado de ánimo, su interacción social y su rendimiento laboral. Noticias 12, Darlen Tellez.